Muy buenos días, buenas tardes mis niños y niñas de primero primaria, espero que estén bien, bastante bien. Hoy tendremos nuestra primera cápsula informativa del curso de computación de nuestra tercera etapa a distancia o el cuarto bimestre. Como se puede recordar el bimestre pasado, estamos viendo lo que era el programa de Word, pero no terminamos de ver todo, todo, todo lo que era el programa de Word. Así que vamos a terminar todo eso para no dejarlo a medias. Y para eso pues vamos a trabajar el día de hoy en la página 68 de su libro. 68 de su libro y el tema que veremos hoy es texto con estilo. Dice, se encuentra en el grupo fuente, se encuentra en la pestaña de inicio, observa la imagen, está bien. Y pues tenemos acá nuestra ventana, nos aparece con números del 1, 2, 3, 4, 5. Donde el número 1 se llama fuente. Esto, miren, todo este cuadrito se llama fuente. La número 2, tamaño. Es esto, tamaño. El número 3 se llama estilo de fuente. Esta. La número 4 se llama estilo subrayado. Es esta. Estilo subrayado. Número 5, efectos y muchas otras opciones. Efectos y muchas otras opciones. Hoy vamos a aprender a darle texto con estilo a lo que vayamos a escribir en la computadora. Y para eso quiero que me acompañe abriendo el programa de Word. Inicio. Word 2016. Esperamos que nos abra el programita. Estamos. Ahora abrimos un documento en blanco. Tenemos nuestra hojita. Ya, una hoja. Bueno, hoy vamos a aprender a ver. Entonces, dice que el grupo de fuente está en la pestaña de inicio. Y aquí está, miren. Grupo de fuente. Es todo este grupo. Pero para ver la ventana que nos aparece en nuestro libro. Tenemos que darle clic a KBA. En esta flechita aquí nos dice. O podemos entrar presionando la tecla. Control más M. Presionamos Control más M. Miren. Nos tira nuestra ventana de fuente. ¿Cómo presionamos Control más fuente? Control más M. Les muestra aquí el teclado para que también lo hagan ustedes. En su teclado. Presionan la tecla Control. Es esta. Lo tienen presionado sin soltarlo. Y la letra M. ¿Sí? Ahí está, ¿vean? Y me tiro la ventanita. Control más M. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues vamos a hacer algo. Voy a cerrar la ventana. Voy a escribir mi nombre. Marlo Abraham Gómez Reyes. Ustedes pueden escribir su nombre. Yo voy a escribirlo en el caso mío. Para eso voy a seleccionar el texto. Voy a seleccionar el texto. Dándole clic acá desde la última letra. Sin soltar el clic izquierdo. Remarco todo mi nombre. Ahora presiono Control más M. Me voy a tirar esta ventana. Dice que lo primero que estaba en la fuente. Lo que hay aquí en la fuente son los estilos de letras. Si se encuentran la parte de abajo, pues va cambiando mi estilo de letra. Se ponen en cuenta que hay varios estilos de letra. Entonces voy cambiando a la que más les guste. Bien. En este caso voy a dejar yo la Candy Beans. Esta posiblemente no esté en sus fuentes. Ya que esta yo la instalé. Pero si no estuviera esa, pueden instalar otra. Como Castella. En este caso yo voy a elegir esta. Ahora vamos al tamaño. En el tamaño de la opción número 2. Y aquí pues le digo yo que tamaño deseo yo mi texto. Va de 2 en 2 si se dan cuenta. 14, 16, 18, 20, 22, 24. Lo voy a dejar en 24. Ahora me paso al número 3. ¿Qué es estilo de fuente? Es esto. Este tiene varios tipos de estilos. Estilo normal. La cursiva así se pone como que torcita la letra. Esta también la negrita. O sea, más fuerte la letra todavía. Si se dan cuenta la normal. Vean como va un poquito menos. La negrita se puso más fuerte la letra. Y la negrita cursiva. O sea, negrita. O sea, bien fuerte y torcidita. Lo voy a dejar así negrita cursiva. Ahora pues vamos a ver a los. Estilos de subrayados. Estilo de subrayados es esto. Hasta aquí. Acá yo le puedo dar un estilo de subrayado a la letra. Por ejemplo. Y elegir entre todos estos que están acá. Por ejemplo, lo voy a elegir este que está aquí del lado. Este, me gusta. Y miren, me subraya la letra en la parte de abajo. Ahora pues le puedo dar también un color al subrayado. Pero no le puedo decir que puedo dar un color rojo. Y a la letra también le puedo dar un color. Le puedo dar un color azul. Me vieron. Ahora amarillo. Ahí está amarillo. Me vieron. Entonces, ¿para qué estilo de subrayado? Para el estilo que sabe aquí. Como vean. Ahí lo cambie. Voy a dejar este. Porque me gustó mucho este. Bueno. Ahí luego sigue lo que son los efectos. Estos son varios efectos. Por ejemplo, el tachado. Solo ponen el chequecito acá. Y le tira como un tachado. Lo voy a desactivar. Un poquito. Doble tachado. Vieron. Una dolinea de tachado. Super índice. Subíndice. Persalitas. Mayúscula. Y oculto. En este caso. Pues no voy a elegir. Ni uno de los efectos. Más que solo la fuente. El estilo de fuente. El tamaño. El color. Estilo subrayado. Y el color subrayado. Le voy a dar a aceptar. Y vean. Me cambió. El estilo de mi letra. El color. Y me puso un estilo. Subrayado. Entonces. Estos con los que vimos ahorita. Como se llama lo que vimos. Texto con estilo. También tenemos lo que son. Las herramientas de fuente. Dice que las herramientas. Dice. Con esta opción. Word nos ofrece. Diferentes tipos de letras. Para ser aplicadas. En tus documentos. En tu computadora. Siga el procedimiento. Que se te indica. Abre el programa de Word. Copia en tu nuevo documento. El párrafo siguiente. Canta. Canta. Pajalito. Canta. Canta. Canta tu cantar. Que al buen tiempo se acerca. Podrá salir a volar. Sí. Entonces acá viene. Y nos dice también que. Tenemos que darle. El cantero en fuentes. Y tenemos que darle un estilo de letra. Que va a poner Word. Entonces vamos a Word. Voy a bajar aquí. Le voy a dar un Enter. Para bajar. Y voy a escribir. Y voy a escribir. Canta. Canta. Pajarito. Canta. Canta. Canta tu cantar. Que el buen tiempo se acerca. Podrá salir a volar. Ahora voy a seleccionar mi texto. Recuerden siempre de remarcar su texto. Para realizar los cambios. Solo a lo que ha seleccionado. Ahora le vamos a dar un estilo de letra. Diferente a la que tenemos. La otra forma de hacerlo. Es acá. Vean. Arriba. Solo que acá nos dan todas las opciones. Aparecen todas. Y que aquí con el scroll del mouse. Pueden ir a bajar. O bien sea. De acá. Cuando le pica esta barrita. Y subiendo. Bajando. Voy a elegir un estilo de letra acá. Voy a elegir una. Voy a elegir esta Rock. Qué bueno. Ahí estamos. Ahora le voy a cambiar un estilo de color a la letra. Le voy a poner morado. Y le voy a quitar el subrayado. Porque no me gusta. Y ahí tenemos. Ubicado lo que son las fuentes. Según lo que dice. El libro. Pero permítanme. En el libro aparece unas inscripciones. Como he dado cuenta. Dice acá. En la siguiente página. Dice. Selecciona la línea 1 y 2 del párrafo. Abre la flecha que contiene el estilo de letra. Y elige calibre. Notarás automáticamente. Cambia el estilo de letra. Selecciona la línea número 3 y 4. Lo mismo. Procedimiento. Elige el tipo de letra. Century. Observala. Y significará así. Entonces calibre y negrita y century. Vamos a hacer. Vamos a hacer esto. La primera línea. Calibre. Está. Negrita. La segunda línea. No miento. Estas dos. Van a ser centric calibre. Lo único que en su libro. Si se dan cuenta. Aparece centradito. Si. Entonces. Como lo pongo centrado. Seleccionándolo. Y centrado. Claro. Y con esto. Pues ya hemos realizado. Lo que es. La herramienta de fuente. Y texto con estilo. Bueno. Tenemos aquí lo aprendido. Y la clave de este video. Para los que vieron el video. Todito. Todito. La clave. Es. Y Jesús crecía en sabiduría. Y en estatura. Y en gracia. Para con Dios. Y los hombres. Lucas 2.52 Entonces la clave es. Y Jesús crecía en sabiduría. Y en estatura. Y en gracia. Para con Dios. Y los hombres. Lucas 2.52 Bueno mis niños. Esto ha sido todo por hoy. En la cápsula número 1. De este cuarto bimestre. O tercera etapa a distancia. Se me cuidan mucho. Y hasta la próxima.